Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Voy a hablar contigo un momento. ¿Y eso para ti? Pues porque mira, me están llamando los vecinos de que han ocupado el piso, de que están molestando un poco. ¿Molestando? Si no estamos molestando. ¿Puedo subir y hablar contigo? Venga. Cuéntame un poco, porque los vecinos dicen que están un poquito cansados, que se han colado por la ventana. No, yo no me he colado por la ventana. Yo este piso lo compré en 750 y estoy viviendo aquí con la chica a mí, con mi niña. A lo que yo se lo compré me dijeron que era de banco y resultó que no era de banco. Y cuando vinieron los dueños me encontré con otro follón. ¿Cuándo entras en esta vivienda? ¿Has seis, más semanas? Una semana, sí. Ya casi una semana y cinco días. Y yo dime tú, ¿qué voy a hacer? ¿Para dónde voy a dormir? Yo sé que me voy a tener que ir de aquí porque la casa no es mía, pero yo quiero llevarme bien con los vecinos. Me quitan la bombilla, tuve que ponerle celos. Mira, me pinta aquí. ¿Sabes? Yo no la moleto, ni sé dónde vive. Yo no quiero problemas. Yo lo que quiero es convivir tranquilo. Y lo que vaya a durar dos meses, tres meses, cuatro meses, pues que me dejen tranquilo y mire para otro lado. ¿Por qué has estado de Ocupa en otro sitio también? Estaba de Ocupa y me echaron. Me dice que le pague 750 euros, que me dijo que este piso era del banco. Entonces cuando yo entro y en verdad veo el piso tan viejo, tan viejo, abandonado, que hasta mirar. Mira la vaina que tiene todavía, que aquí no vivían ellos hace 17 años, los señores lo ven, mira. Y yo entré y dije, coño, es tan viejo, por hoy es polvo, por montón polvo. Y me lo compré. ¿Qué pasa? Este es el salón que me tuve, abandonado. Mira, bro, nosotros aquí estamos más de tranquilo. Nosotros no estamos ni... Ojalá yo que esto hubiera sido de banco por el de propietario. ¿Sabes lo que te digo? ¿Y tú qué le dirías a los propietarios ahora mismo? ¿Qué le dirías? Que yo su vivienda no le voy a hacer ningún daño. Que yo lo que la estoy cuidando, como tú puedes ver, la tengo bien linda. Y que yo lo que quiero es estar tranquilo. Y que cuando yo encuentre algo mejor, yo me voy. Como que si me voy en dos meses o en tres, pero me voy. Lo que tú vas, que lo Ocupa, es así que vivimos. Y la gente cree que uno lo que anda yo no sé, en la calle. Ojalá yo consiga un trabajo y está trabajando y viviendo bien. Y tengo una casa bien, que tenga piscina y de todo. Pues así nos abría las puertas, nos muestra esa casa que ha ocupado. Y nosotros, claro, hemos que ir a hablar con la otra parte. Después de estar en esa vivienda, Dani, pues ahora está con José Luis, que es el hijo de este matrimonio de 80 años. Y con la casa ocupada desde hace dos semanas, Dani, imaginamos que están desesperados, muy agobiados. Lo acaban de ver, el testimonio de una persona que está ocupando la vivienda de toda la vida de tus padres y en las que has vivido muchísimo, José Luis. Pues sí, es así. Bueno, yo quiero que me expliques primero cómo fue esa ocupación, porque es una casa, como digo, de toda la vida, donde han vivido tus padres muchísimos años y que ahora sí estaba desocupada, pero que se te han metido en casa. Pues sí, pues mira, estaban en casa mis padres y llamó a una vecina diciendo que oía ruidos y que creía que habían entrado en la casa. Estábamos ya un poco detrás de ello porque habían forzado la cerradura ya varias veces y no habían podido entrar, pero esta vez, pues al parecer, lo consiguieron. Entonces, rápidamente, mis padres vinieron, llamaron a la policía. ¿Qué ya tienen tus padres? Pues mis padres tienen 80 años y 77. Entonces, claro, llegaron aquí y lo que se encontraron es que la vivienda estaba ocupada y no solo eso, sino que estaban sacando los muebles a la calle. Entonces, la policía llegó y la policía no pudo hacer nada. O sea, ya estaban dentro de la vivienda. Ya estaban dentro de la vivienda, llegó y como en estos casos tenemos una policía estupenda, pero desgraciadamente, con las leyes que tenemos, no pueden actuar. Entonces, lo único que pueden hacer en este caso es, pues nada, tomar testimonio, denunciar y ya está. Y además, o sea... ¿Qué va a ser ahora? No, de todas formas, lo que te digo, porque se me quedó, no sé, una cosa muy grabada, es que fue que llegó la policía y estando delante suyo, bajaba esta gente y lo único que pudo decir la policía, esta gente, es decir, oiga, tengan cuidado con los muebles de la señora, trátenlos bien. Porque ellos lo que hicieron fue sacar los muebles de dentro de la vivienda. Bueno, imagínate, mis padres viendo eso, pues el cuerpo que se les queda. Al día siguiente devolviendo, o sea, fatal. Son personas de 80 años, me imagino. O sea, Luis, ¿qué van a hacer ahora? Viendo que no pueden sacarlo. En principio, como se ha denunciado y como la justicia en España va tan lenta, pues se han contratado una empresa de desocupación. Entonces, esta empresa, pues, hará lo que tenga que hacer para desocupar la vivienda. Bueno, pues, van a contratar una empresa de desocupación para intentar sacar a esa persona que, según nos ha dicho, sin orden judicial no saldrá. Seguiremos de cerca este caso para ver qué pasa, a ver si tus padres pueden volver a su casa. Es cierto que es su segunda casa, vive en otros sitios, pero a ver si se soluciona este problema, José Luis. Claro, es que es lamentable cómo esta gente puede actuar porque no son pobrecitos. O sea, son bandas organizadas, incluso armados. O sea, que no estamos hablando de gente que tiene problemas con una vivienda. Esta gente va de una vivienda a otra. De hecho, ya antes estaban en otra vivienda. Lo acabamos de ver en el vídeo, sí, que estaban en otra vivienda. Así que estaremos muy atentos, Yolanda y Emilio, a este caso y a ver si se soluciona, sobre todo.